Música Hola, mi nombre es Leti Y a mi me llamo Isabela Tengo 7 años Tengo 4 años 6 años 5 Música El mejor país del mundo es Guatemala Mi Guatemala Mi Guatemala Guatemala Música Los mejores paisajes La comida y... En Guatemala hay barretas, es muy bonito En Guatemala la gente es muy alegre Música Gente buena Todos deberían de querer a Guatemala Música La libertad es muy importante Por las baletas, ojo a pelota Para ir corriendo, jugando Que ya no haya más peligro Música Que todo sea justo Música A mi me han enseñado que la mano va del corazón Cuando me han enseñado el lino nacional Guatemala, Férez De tus aras De tus aras No profanme jamás de ver Y hay esclavos que lamban el jumbo Y tiranos que escupan tu fa Música A mi me gustaría que dijera cosas lindas de Guatemala Para que sea Guatemala más lindas deben cuidarla Yo quiero que todos quieran a Guatemala Yo quiero decirle a todos que se porten bien y que cuiden mucho a Guatemala Música 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 Música